2. Elfabeto 2. Elfabeto Este es Héctor ¡Héctor! ¡Héctor! Elbis colombiano ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No hay que verla! ¡No hay que verla! ¡Ya me choque! ¡Ya me abracito! ¡No, no, no! ¡Señor! Bueno, sí, yo ya de qué peleaba. Se bajó del carro, me dijo, me voy y me voy caminando. Así como de, me bajo. Pues bájese. Estemos ahí en eso y podemos todos firmar. Y ya con esta información ya podemos ir a al banco y en el banco se pueden autorizar a todos los que quieran estar autorizados. y en el banco. ¡Gracias por su bello! ¡Gracias por su bello! ¡Gracias por su bello! ¡Gracias por su bello! ¡Gracias por todas las cosas que nos ayudan! ¡Gracias por aquí! ¡Bien es aquí! ¡Valleta en la Valle! ¡Amen! One of the biggest things that we do at the foundation and something that is very near our heart is to teach women how to have this interior healing and this is something my wife works with the women, the number of women that come to the foundation a lot. Cada viernes hacemos taller de sanidad en la tarde con las mujeres que asisten a las clases y voluntariamente ya deciden estar en este tiempo de sanidad interior que es el poder del pensamiento positivo del perdón y el arrepentimiento. And we have a couple of friends that come from Toronto, Canada and we invited them to talk to these women and they talk to them about specifically about that and they also pray for some of them and this is some of the things that we do. Y lo que él hace a través de las personas, ok. Una de las cosas que más ayuda para vivir en paz, en gozo y avanzando es hacer inventario diario de las cosas buenas. Por supuesto no podemos vivir en negación de las malas. Pero si uno mira a veces son malas buenas y una sola le roba el gozo. Una sola mala le roba uno el gozo. Esto está mal y no se arregla, sí, pero hay 100 cosas que sí están funcionando y 100 cosas en las que le ha sido bueno a Dios. Así que papitos, nos te queremos gracias el día de hoy por cada una de estas mujeres. Señor, tu palabra dice que tú llevas todas las enfermedades a la Cruz de Calvay por tus llagas, mi gente, el fin, los amos. Señor, tú nos enseñas el milagro, Señor. Que hiciste el milagro de la luz. No todas las personas tienen las mismas oportunidades que ustedes están teniendo en este momento. De estar en un lugar, de estar siendo enseñadas, que les cuiden los niños, estar aprendiendo. No todo el mundo lo tiene. Y qué bueno que nosotros podamos reconocer qué son esas cosas que Dios ha hecho por nosotros en este día. Aquí, uno de los momentos favoritos para las mujeres, día de compras. No, no es aburrido, es muy muy bueno. Estaba acompañando a Della, mi amiga, a comprar algo que a ella le gusta aprovechar con Dena Colombia porque acá es muy buena la calidad, es muy buena el trabajo, la mano de obra. Y bueno, aquí estamos escogiendo, escogiendo algunas cositas. How many times do our wives go shopping and we don't even have a place to sit down and wait? Right, Benji? Yeah, I was boring, so I wanted to take a walk with my dad, right? Yeah. No, you wanted an ice cream. Ah. Okay, okay. So, during this time with our Heavenly Father, I realized that he was confirming a word that he gave me yesterday because I was sharing with those women about the Bible and we were talking about how God helped us in our weakness. And here with my husband, he's telling me about the same word and I am just feeling so much peace with his word. And here with my husband, I am just feeling so much peace with his word and I am just feeling so much peace with his word and I am just feeling so much peace with his word. I was reading and me impacted a lot because I was saying that the part where God told me that he told me that he had children with pain. In the original, it has two explications in the Hebrew word. It can be pain, but it can be that God does something new from the pain. So, it is about that time. We, as you guys already know, we opened a business with our friends and it was time to sign the documents before we went to the States. So, we went to the Notre Republic and we made a document and that's where we created this company called SoSo Beauty Point, which you already know about. And here we are signing the documents, right? One of the reasons why we wanted to sign these documents with our son being there is for him to start seeing what mom and dad can do, okay, with God's help, obviously. So, when I become a doll, I can open a business and I can do the documents. Of course. And he can do the documents as well. With a purpose, to help more people. Yes. So, thanks, Lord. You are on a table. Father, so many thanks and great hearing. Yes, of course! By the way, Father, Father, many thanks again and great God. The opportunity that you give us, we have to go through and do the right? And go through and ask and remind you again always, OK? And ask the conversation. And remind us that the bond that we are między as well as to human beings, that Dieu, we arehopped as our grandes父 cruises. ¡Ah, eso fue más que es tan bonita! ¡Eso! ¡Legas o tiene muños! Antes de irnos, estamos teniendo un tiempo muy especial con nuestros amigos y orando por su protección, por la protección del negocio y siendo amigos, siendo amistad, abrazándonos, deseándonos lo mejor. No esperábamos tener lugar cogen este, pero tú nos lo has regalado, se nos ha puesto esto en nuestras manos y te pedimos hoy que nos ayudes a ser buenos administradores, que nosotros tengamos orden y todo esto, que tu paz siempre esté con nosotros y que tú nos ayudes a seguir adelante con todos los que van a venir en un futuro estudio. Dios seoccupe de sus dusteras para no ir a los heatrolles. Entonces el día finalmente vino, y estamos listos para ir a los Estados Unidos. Aquí estoy poniendo en las maletas algunas de las cosas tan hermosas que han hecho las mujeres en la fundación para poderle mostrar a nuestra familia, amigos. Y la idea es para nosotros poder llevarlo a mi universidad con mis compañeros. Y quiero mostrarles lo que las mujeres están haciendo aquí. ¡Gracias! Ok, so before the trip, we start to pray so God can guide us and protect us. Oh, wow, very good. Amen. And then we live to a trip and then we go to the airport. To the airport. Yeah, we had to call a couple of taxis to take our bags. And granted, you know, the taxis here are very small, so that's why you see a couple of them. Padre, te amo, muchas gracias y te pedimos tu protección en este viaje. Te pedimos que te los guardes y nos lleves en paz y seguridad. Y definitivamente nos lleves en paz y seguridad. Yeah, bring us home. Take us home. And we'll show our lives. Yeah, it's good. And then we'll show our lives. Yeah, it's good. Let's go. Let's go. ¿Y por qué llevamos tantas maletas? Yo recuerdo que en el inicio de nuestra relación yo empacaba demasiado, de verdad que una vez fuimos a un viaje donde íbamos a estar en tiempo frío y en tiempo caliente y llevamos, yo llevé una maleta completa con ropa para el frío y una maleta completa con ropa para el verano y eso fueron muchas maletas No, no, let me fix that It was two bags for you For cold and another bag for hot Sí, yo empacaba mucho, es la verdad Pero yo no sé qué pasó, se cambiaron los papeles Ahora yo empaco una cosita para cada día y mi esposo lo veo Y es, no, espera Y es lleno de cosas Yo digo, my God No, por si me las moscas, por si no sé qué Yo llevo para dos días un pantalón Llevo dos, ¿sabes? Algo pasó ¿Alguien me puede ayudar con eso, por favor? No 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 ¡Suscríbete al canal! So we got to Panama and we had a long layover and then after our long layover we went to LA. We'll see you next time. Bye. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y luego después imperfinde y nosotros comimos al aleppacito. ¡No, fó! ¡Vietnamese soup! ¡Fó! ¡Ya, I like our inferno! sino fo. P-H-O, fo. Which is very well recommended. They're everywhere in the U.S. Pero me gusta mucho la creatividad de la gente porque fuimos a uno que se llamaba iFo. Como Iphone. I won't even go. No, no, no. IFO, yeah. IFO. So, one of the reasons for our trip is to be for my mother-in-law's birthday. Her birthday was coming up. And my wife is the only child. So, my mother-in-law doesn't have any family in the U.S. And she was by herself. So, we made sure that our trip was before her birthday. And this is the reason why we're here with her. I'm very happy to be able to go and share with her her birthday. And, well, the time we're going to spend in California. Very, very expectant. Of course, I love the hug. I love the hug. I love the hug, love you. I love the hug, love you. So, my love now. And after that, when we get here, the next day, I started to, I wanted to do a movie, that Se llama la aplicación Stop Motion. Entonces empecé a hacer como... Movies? No, 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 no. No, 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 no. Llegamos a Oxnard muy felices, yo tengo momentos muy especiales en esta ciudad, Nuestro hijo nació acá, en este lugar donde nos congregábamos anteriormente. Ahí yo tuve un encuentro personal con Jesucristo el primer sábado de mayo del año 2014, un día que nunca se me va a olvidar y por eso los llevo siempre en mi corazón. Este lugar es muy especial personalmente para mí. Este lugar es Benji y Alexa. Y Alexa fue born en Ventura y Benji fue born aquí en Oxtlan. Y esto es cuando mi esposa y yo se casaron en Oxtlan. Y esa fue la primera día de mi vida. ¿Vale? ¿Qué te gusta? ¿Vale? 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 Porque of our relationship with our friends in Oxnard, A veces nos invitan a hablar en su congregación. Y esta vez, mi esposa fue invitada a hablar con las mujeres en el banquete de Navidad de Navidad, que fue muy emocionante para ella, poder compartir su historia. Algo muy hermoso que yo me llevo, que siempre cuento en todo lugar, y creo que no lo he contado acá. Yo donde voy lo cuento, pero acá no he tenido, no sé, no lo he contado, pero hoy llegó el tiempo. En Colombia, no sé cómo se dan en otros lugares, a veces la mujer viste de una manera muy... que exhibe mucho su cuerpo. Yo venía de ese background, de ese... ¿cierto? De eso. De ese trasfondo, gracias. Entonces, yo llegué acá así. Yo me acuerdo que yo mostraba, pero lo que está en mi corazón es que yo siempre venía a los grupos, venía al servicio, y aquí yo nunca me sentí rechazada. Nunca sentí por qué viene así, o que me cerraron la puerta, o que me miraron mal. ¿Qué hizo el Señor en mi vida por medio de su palabra? Yo empecé a entender que eso no estaba correcto, que yo debía guardarme mi manera de vestir, para no provocar de pronto nombre, para no hacer caer a alguien. Y eso fue una convicción que hizo el Señor en mi vida. Pero yo siempre cuento que acá nunca me miraron mal, o me rechazaron, o me dijeron, ¿tú por qué estás vestida así? Yo sé que acá en el corazón del pastor, de Laurita, está en que eso sea el Señor el que lo haga en nuestra vida, conforme le permitamos. Y siempre llevo eso en mi corazón. Entonces, a raíz de eso, voy para el testimonio, empiezo yo una relación con el Señor. Y me acuerdo que yo estábamos en la casa, vivimos en California, nos habíamos mudado para Temecula Valley, y estábamos viviendo allá, pero yo decía, Señor, pero si acá dice que hay que ir a hacer discípulos, que hay que ir a dar de lo que por gracia hemos recibido. Y mi esposo trabajando, y yo acá en la casa, sí, yo estoy cuidando a mi hijo, pero yo quiero hacer más. Y empecé, Señor, queremos hacer más. Y empieza mi esposo también con la inquietud de hacer más. Y cuando el pastor dijo, ahora, cuando tú entregas tu vida, debes entregarse la completa a Dios. Y nosotros hicimos eso. Nosotros le dijimos, Señor, te entregamos nuestra vida completamente. Pero no nos imaginábamos lo que tenía el Señor. O sea, uno lo dice, pero cuando tú caminas en el proceso, es otro cuento. Como decimos en Colombia, es otra historia. Y el Señor, en medio de eso, tenía un cambio de país para nosotros. Nosotros acá tenemos nuestra casa, teníamos todo establecido, pero él nos manda y nos hace un llamado de ir a Colombia. ¿Sí? De regresar a ayudar a aquellos que tanto necesitan. Y llegamos a Colombia en el año 2018. En febrero, llevamos ahí cuatro años y medio. Vamos a cumplir ya cinco años. ¿Qué estamos haciendo? Desde que llegamos, estamos, nos fuimos inicialmente para una misión de tres meses. Pero ya llevamos, vamos para cinco años en la misión. ¿Cuándo terminará? Cuando el Señor así lo diga. No es el tiempo, pero aquí estamos para servirle a él. Entonces comenzamos a hacer trabajo social en las calles, ayudar a las personas a habitarte de calle, en los hospitales, a llevar alimento, a trabajar con mujeres en prostitución de las calles. Pero llega un punto que íbamos y le llevamos alimento y las mujeres en prostitución nos decían, sí, Dios me ama, es verdad, pero ¿qué hago? Tengo que trabajar esta noche para pagar mi pieza. O es que usted nos va a pagar lo que tengo que darle a mis hijos. O es que Dios me mandó el chequecito para el resto del mes. Y mi esposo y yo empezamos a orar y decíamos, es verdad, ¿cómo más podemos ayudar a estas mujeres? Y empezamos a orar, empezó un proceso de oración. Señor, muéstranos cómo más ayudar. Y él nos habla, nos da una palabra, nos dice un centro de transformación, una fundación. I also took the opportunity to talk to the pastor. I wanted to, you know, catch up a little more with him and the things that they're doing at their congregation and, you know, talk to him about the things that they're doing and how he started his ministry because he was so interesting about the things that he's doing outside of the ministry. And he's a chaplain for the fields, the field workers in Oxnard, which is something that I didn't know about, which was very amazing to hear. Benji, do you remember something? Él te presentó. Cuando estabas bebecito, él te presentó ante la iglesia. Te presentó ante el Señor. Tú estabas pequeñito. No. No, pues no te vas a acordar, pero es muy especial. No. 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 Buñuelos colombianos. Aquí estábamos listos preparando buñuelos. Mi mamá estaba antojada y quisimos tener algo especial para ella. Ella estaba haciendo buñuelos muy bien y muy tasty y fue su primera vez haciendo eso. Esta es mi primera vez que hice buñuelos, pero aprendí de mi esposa que su secreto es... ¿Vas a dar mi secreto? ¡Vale! Yo estaba como... ¡Shh! 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 Si ustedes quieren el secreto, tienen que pagar por eso. Ok. Puedes hacer un poco de cheese, masa, buñuelos, y el secreto. ¿Qué? Música Eso es b... ¡Uy! ¡Qué belleza! ¡Entregame esa forma! ¡Uy! ¡Entregame esa rata! ¡Ay! ¡Pero mira que no me puse el gorro que estoy maquillada! van allí mami a la entrada de la chaqueta a ver mi amor esas flores gracias, gracias Lidiernito, mi niña mi cielo azul, que hermoso este regalo, los amo el desayuno, los buñuelos que hicieron, que rico a mí, y a mí irlandios colombianos mejor, miren, qué rico un bequise rompecostilla como le pague un bequisele a la marina, y la bólica te amamos bueno, también ¿qué está, atrás? es que no me queda bien eso, así, así Sí. ¿Y qué vas a poner entonces? Sí. Pues quitas de esa vaca. Esa vaca. Mamá. Pues bueno, ahí está el problema. ¿Qué tú dices que te apures y te quedas ahí a pensar? No. Después de mi cumpleaños de mi cumpleaños, estábamos listos para ir a nuestra iglesia de casa. Estuvimos tan alegres a visitar con ellos, especialmente en las vacaciones. Es increíble, todas las cosas, todas las actividades que hacen. Y realmente queríamos venir a visitar con ellos. Nosotros llegamos a esta iglesia luego de que nos movimos de Oxnard a Temecula Valley. Y desde ahí empezamos a congregarnos, a servir, a hacer amistades. ¿En 2015? Sí, es un lugar muy especial también para nosotros. No, al final de 2014. Y llegamos ahí. En noviembre, recuerdo cuando llegamos a la casa. Noviembre del 2014. ¿Puedo preparar mis maletas? ¿Están todos juntos? ¿Puedo preparar mis maletas? No. Y llegamos a la casa. Y llegamos a la casa. Y llegamos a la casa. Dios, te bendecimos, te honramos, y Dios, en este momento, solo te bendecimos, hacemos este momento de nada más que solo te bendecir, levantando tu nombre en el cielo. A mi tita le gustaba mucho por hacer su cumpleaños y vamos a pasear, a salir, fuimos a la iglesia y también lo que quisimos ir y pues almorzar, tuvimos un pastel, caminamos. Gracias por un año más, por permitirnos estar juntos con ellos. Gracias Padre por amarnos, por cuidarnos, nos bendecimos en mi vida. Gracias por este lugar tan lindo que nos permite hoy disfrutar, los amigos, la familia y los alimentos. Te amamos Señor Jesús. Amén. 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 Amén Padre. Mueve el vaso ese para atrás. Así que necesito comprar un jornal, algo que es muy fácil de manejar, o algo como Pablo Escobar. Esto es bueno, imagínate, solo el nombre y el nombre, eso es todo lo que necesitas, necesito algo para tomar notes. Creo que esto ya está en el propietario, vamos a ver si está aquí. Como puedes ver el plan, todavía estamos trabajando en el plan y todavía hay un montón de cosas que estás haciendo. cuidado con la moto las dos manos en el timón ten cuidado mi amor ese hueco un poquito más para la derecha por favor